Hola, bienvenidos a LectoBloggers, nuestro canal literario. Yo soy Chester y hoy les traigo el wrap up del mes de Julio. Ya para Julio ya estaba de vacaciones, así que tenía más tiempo, pero cuando no estoy trabajando, leo menos, no sé por qué. Porque cuando trabajo, leo en el trabajo, cuando no trabajo, duermo más y no leo. Pero anyway, leí bastantes libritos, así que voy a comenzar a contarles así súper corto de qué van y cuánto le di de calificación. Y no se olviden que todas las reseñas completas van a estar en el blog. Ya todos están reseñados en el blog, así que aquí abajito les voy a dejar el link para que pasen a visitarlo por si les llama la atención. Del lado derecho del blog están las portadas de todos los libros que he reseñado. Así que les invito a que pasen al blog para leer lo que he reseñado, si es que les llama la atención algo de lo que les muestro. Y sin más, comenzamos a hablar sobre los libros que leí en el mes de Julio. El primero fue La Tormenta del Siglo de Stephen King. Este libro me gustó muchísimo. Está escrito de una forma diferente. Está escrito como el libreto de una película o de una serie de televisión. Stephen King lo escribió así para una serie de televisión, creo yo. Para una película, algo así. El chiste es que se lee súper rápido porque las descripciones son mucho más cortas de lo normal y hay mucho espacio en blanco. Por eso, aunque está muy gordo, se lee súper rápido. Trata sobre una pequeña isla llamada Little Tall donde comienzan a suceder cosas extrañas. Asesinan a una ancianita. Justo en el momento en el que va a empezar una tormenta como nunca la habían visto en la isla. Y pues empiezan a investigar sobre este asesinato y comienzan a ver otros. Y el asesino, pues lo atrapan. Pero es un personaje súper bizarro que está callado y quieto en su celda y los está viendo con una sonrisa macabra. Entonces lee él a la sangre a todos hasta el lector y él siempre dice denme lo que quiero y me iré. Seguirán sucediendo cosas súper macabras en lo que el pueblo se entera qué es lo que quiere este asesino. Está muy muy bueno y le di cuatro estrellas en Goodreads. El segundo libro que leí en el mes fue Funny Girl de Nick Hornby. Este libro trata sobre una chica que quiere ser actriz pero una actriz de comedia. El problema es que ella tiene el físico y se parece mucho a una actriz que había salido también de su pueblo así que todos la veían más como una actriz seria como una actriz de romance y cosas así pero ella no, ella quería ser una actriz de comedia aunque las actrices de comedia son actrices que quieren ser tomadas en serio así que es como que una mofa hacia el mundo de las películas. Este libro se desarrolla en Londres en los años 60's así que está lleno de post-its porque hay muchas referencias a la cultura pop de esa época como los Beatles, como los Rolling Stones hasta Jimmy Page y a Jimmy Page lo mencionan como una persona que nadie conoce y si no saben quién es Jimmy Page por favor googleenlo y después hablamos porque Jimmy Page es JIMMY PAGE y tócate más serios como la homosexualidad en Londres en los años 60's que era pues penada así que está bastante entretenido tiene mucha gracia pero a la vez su lado serio y me gustó muchísimo. A este libro también le di 4 estrellas en Goodreads y lo recomiendo muchísimo. El tercer libro que leí fue Los chicos del calendario de Candela Ríos este libro trata sobre una chica que su novio la deja por medio de Instagram conocido como el Instabite se va a tomar con su amiga a un bar y ya medio en jarras empieza a hablar sobre los hombres que juntando a todos los hombres del país ni así se hace un solo hombre bueno y que si pudiera hacer un concurso no encontraría ningún hombre bueno en el país porque son unos flojos porque no sé qué y shalala el chiste es que está súper despechada el caso es que su amiga graba esta situación y sus jefes porque ella trabaja en la editorial de una revista le dicen ok vamos a llevar a cabo este concurso vas a salir con un hombre diferente cada mes por los 12 meses del año por eso los chicos del calendario y la verdad al principio se me hizo un libro que tenía como que potencial para mí de hecho todo el speech que da Candela cuando está borracha me gustó bastante pero el libro se fue cada vez más a pique la verdad es que al final no me gustó casi nada es un libro erótico y no es que el erotismo me asuste pero no me gusta mucho leer libros eróticos así como que yo me esperaba otra cosa completamente diferente y se me hizo como que muy 50 sombras de Grey pero bueno anyway mi opinión completa está aquí abajito en el blog y solo le di dos estrellas en Goodreads luego pasamos a una lectura un poco más relax con Hamish y los paramundos de Danny Wallace este libro es un middle grade es un libro infantil juvenil que trata sobre Hamish que es un niño que está en la escuela un día como si nada y de repente se da cuenta de que todo se paró el tiempo se paró los únicos que se mueven son él y el reloj de su papá él pues se asusta pero no le puede contar a nadie porque pues van a pensar que está loco así que pues se guarda este secreto para él y se da cuenta que esos paros se repiten y cada vez con más longitud de tiempo pero la cosa empezó siendo muy divertida porque imagínate que todo el mundo pare pero tú puedas seguir andando ¿qué harías? entonces fue como que un nuevo mundo para Hamish hasta que vio a unos seres espantosos caminando entre la gente parada así que ahí empezamos a ver como Hamish pues se las arregla con estos paramundos está bastante entretenido me gustó mucho tiene una edición muy bonita llena de ilustraciones y lo recomiendo mucho para todas las edades luego pasé a un clásico con Alicia a través del espejo de Lewis Carroll esta es la segunda parte de Alicia en el país de las maravillas este libro me gustó pero la verdad me gustó más el primero creo que porque estaba yo más familiarizada con el otro aquí vemos Alicia atravesar un espejo y vivir en un mundo como de ajedrez vemos a la reina roja vemos al rey a la reina blanca y pasa por muchas peripecias súper irreales y súper locas y bizarras como en el primer libro y en algún punto lo sentí un poco repetitivo o sea no lo sentí tan original como el primero lo que sí me dio gusto es que lo leí con bastante separación del primer libro porque si no sí lo hubiera sentido como que más repetitivo pero de que me gustó me gustó obviamente este libro está buenísimo y le di cuatro estrellas en Gurret simplemente el primero me gustó más ya dice creo que sí le di cinco estrellas en Gurret luego leí Libertad de Movimiento de Antonio Scármeta este libro trata son historias cortas sobre gente que dejan su país o su ciudad o cualquier tipo de mudanza de los que más me gustaron era sobre un niño fue el primero que trata sobre un niño que se tiene que ir creo que estaba en Chile no estaba en Argentina y se tenía que regresar a Chile o algo así y se tiene que despedir de sus amigos entonces está bastante tierno y hay otro sobre un niño que ayuda a su papá y así y así el chiste es que trata sobre personas que tienen algún tipo de cambio ya sea de lugar o de forma de vivir está bastante está bastante entretenido se lee bastante rápido es muy cortito y las historias son bastante cortas no soy fan de las historias cortas porque a mí me cuesta como que encariñarme con los personajes o familiarizarme con el entorno o sepa Dios que pero no me gustan mucho las historias cortas y aún así este libro me gustó bastante luego leí de forma electrónica el libro de de belljar de silvia plat gracias al club de lectura que formó favorosco con mi amiguísima vikinga lectora el libro me gustó trata sobre una chica que padece como depresión crónica pero la llevan a un psiquiatra y se toman como que el tratamiento demasiado extremo o es un libro bastante intenso pero no sé siento que un poco exagerado si me gustó pero no lo disfruté como pensé que lo iba a disfrutar porque a mi las enfermedades mentales me causan una fascinación muy extraña así que esperaba yo algo más pero no fue una mala lectura muy al contrario está bastante entretenido y tiene una forma de escribir bastante peculiar la autora y le di tres estrellas en Goodreads luego pasé a si no despierto de Lauren Oliver este libro es un juvenil contemporáneo que trata sobre una chica que el día de de Cupido en la escuela donde se reparten rosas y se ve la popularidad de cada una se va a una fiesta con sus amigas y en el auto pues tiene un accidente y ella muere no es un spoiler porque así comienza el libro el chiste es que pues ella nos cuenta como muere y como despierta suena el despertador se despierta y se da cuenta que es el mismo día de Cupido en el que todo sucedió entonces es un libro de esos donde se repite lo mismo una y otra vez hasta que pues se aprende la lección o algo así y la verdad es que la idea del libro me gustó mucho pero los personajes son detestables este simplemente nunca hice conexión con ninguno y no sé se me hizo interesante si quería saber que iba a continuar como y que iba a pasar pero nunca logré sentir empatía por ninguno de los personajes ni de las situaciones aún así le di tres estrellas en Goodreads porque la verdad es un tema bastante peculiar y que nunca había leído algo así pero fue algo como un efecto mariposa kinda para los que no sepan soy como que fan de las biografías no importa de quién me gusta mucho leer biografías siempre encuentro algo interesante en las biografías así que cuando vi esta biografía entre las novedades de Ediciones Urano dije la necesito y es Llámame Francisco de Giorgio Grifnaffini Grifnaffini que es una versión novelada de la vida de Bergoglio Bergoglio es Jorge Bergoglio que es ahora el Papa Francisco el libro comienza con Jorge Bergoglio que ahora conocemos como el Papa Francisco rumbo a Roma cuando el Papa Benedicto renuncia y pues este libro nos cuenta como que desde el momento en el que Jorge Bergoglio inicia este como sacerdote las cosas que hace las cosas que piensan este el libro me gustó bastante como que aprendí mucho sobre este personaje el problema es que este libro tiene mucha mucha referencia hacia la política argentina de la cual no conozco nada así que habían cosas como que me quedaba yo así de pero pues si alguien está interesado en saber algo más sobre el Papa Francisco esta es una buena forma de comenzar porque es bastante básico y por último terminé con la tierra de las historias de Chris Colfer este libro es el primero de una saga creo de 5 libros o algo así Chris Colfer es uno de los actores que sale en Glee la verdad estaba ahí un poco no sé como que con miedo de leer el libro y que fuera muy malo porque pues ya saben uno si es actor tiene talento para ser actor pero no quiere decir que tenga talento para escribir pero la verdad es que estuvo buenísimo el libro me encantó trata sobre unos hermanos gemelos que perdieron a su padre a los 11 años creo yo y aquí ya tiene un año de fallecido su papá y ellos están pasando pues en esa etapa de cambio en el que su mamá tiene que trabajar mucho para que ellos puedan estar bien casi no ven a su abuela que viaja mucho y para el día de su cumpleaños su abuela les regala un libro ah porque su papá siempre les contaba historias así como que cuando tenían algún problema les sacaba alguna historia así de de fantasía entonces para su cumpleaños su abuela les regala el libro de las historias un libro que su papá les contaba o ella les contaba sobre las historias que nosotros conocemos como Blacanieves como La Cenicienta en Caperucita Roja etc el chiste es que este libro como que es un pasaje es como una entrada a este mundo entonces estos niños caen en este mundo y tienen una misión para regresar al mundo real por así decirlo y está bastante padre porque es una faceta diferente de todos estos cuentos de hadas que hemos conocido desde siempre como los que ya mencioné como no sé mamaganza y cosas así entonces está muy 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 entretenido el autor lo hizo perfecto me gusta mucho como está descrito me gusta mucho la forma en la que escribe el autor y también me gustó mucho el hecho de que hiciera un retelling diferente porque no se tomó una historia y se cambió a como Cinder sino que es una historia completamente original con personajes conocidos está bastante entretenido me gustó muchísimo y lo súper recomiendo y ya quiero leer las siguientes partes porque está muy 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 bueno y bueno estos fueron los libros que leí durante el mes de julio que les parecieron han leído alguno de ellos me encantaría saber sus opiniones aquí abajito en los comentarios y no se olviden que pueden seguirme en mis redes sociales como facebook twitter instagram goodreads todo está aquí abajito les dejo los links y ya saben que estas fueron opiniones cortas sobre los libros pero si quieren saber mi opinión completa aquí abajo está el link a mi blog donde tengo todas las reseñas listas y bueno pues sin más que añadir les deseo unas muy bonitas lecturas gracias por ver este video y los veo en el próximo ya saben yo soy Chester bye